bueno bueno aquí estamos acá este vamos a reemplazar una llanta la medida es 900 por 20 y estos son de aro ok creemos que era tiempo de reemplazarla pero miren la llanta pues que creen ustedes amigos este bueno la verdad que aquí sí le sacaron de verdad lo que es ok bien la llanta que carga llanta buena y la vamos a poner esta nueva miren así que pues bueno ya da tiempo mira acá enfrente también llantas buenas ok démosle pues démosle Jordi primero la vamos a quebrar por este por lado de atrás de atrás ok cuidado amigos amigos aquí estamos miren aquí estamos con una llantita 900 por 20 de aro partido le llaman ahorita este vamos a reemplazar esta llanta mira ahí está la llanta nueva que trajimos ya mister jorge jr ya le quebró ya quebró ahí la parte de atrás ahora vamos por el lado de enfrente miren esta llanta amigos miren cómo está pues esta gente de verdad le sacó todo el máximo démosle démosle porque este es un trabajo un tanto ahí está el ayudante le va a echar agüita miren está el tío miren ahí está él echa suficiente agüita para que resbales cerra los ojos no está casi se desmonta sola ahí estamos miren como este es de aro partido como le llaman pégale al rin pégale al rin para que baje de ahí a esta parte de acá dale golpecito suave vaya ya hay una parte que está como más angustia acá este es el más difícil que hay vea don jorjito este tipo de rin porque no es aro partido este tipo de rin no es partido ok lo que este es permítame permítame hablar este rin no 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 el aro pues no es partido es un solo aro verdad pero si acá tiene una hendidurita ahí está el dedo desde yoy y donde donde se va a meter esta barra miren ya van a ver ustedes pero el otro lado yo yo del otro lado y con él asegúrate que de entre bien y luego le pegas acá al rin ven acá para hacerle fuerza para acá si quieres darle al martillo así como la tenés con el pie con el hielo y con el martillo voy a poner el pie es mejor para que agarre con las dos manos si quiere agarre el martillo más pequeño porque está muy grande hay ahí así despacio que no me duro pues está ya ya dale bien que facilito miren listo yo y miren en vez de decir el peligro es que me da le pegue uno y vaya a salir con fuerza pero no como no tiene aire no tiene no la verdad que él es la primera es mi primer llanta que está haciendo así de esta forma no 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 yo lo que quisiera es bueno aquí no 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 este tipo de ring amigos permíteme este tipo permite déjenme hablar este tipo de ring después que se le quitó el aro se desmonta como tubles como tubles me entienden como tubles como que fuera una 22.5 no 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 para acá para abajo como tú les como tú les como tú les pero es el tipo de ring es el que está así el que está de partido es ese es el que sale la llanta sale de otra manera no es que las otras y salieron menduras despacio por despacio le tengo que ser corto eso 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 así también y él y él estuvo no le hagas porque ya está dañado ya la llanta está toda jodida poner el pie a la otra para que él vea que lo ha hecho solo yo le puedo dar para que él siga ahí ahí está ya 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 se la jodió ve miren miren es que la cosa es de las ideas yo puedo tener unas ideas y los muchachos ellos aprenden otras ideas también y es con calma porque no sé si se puede dañar unos dedos la mano el pie ahora levantarla papá el ayudante el ayudante ok yo digo acá que quizás esperamos ponernos a tener la mano ahí hasta la otra ahí ya la vas despegando pero y la válvula la válvula la vamos a hacer para acá pero todavía tengo chance para que la recorras un poco porque no estás en operación todavía va ahí pues hay que tenerla ahí va eso levantarla ahí y le pones el pie acá si te recuerdan como yo le hago o no te acuerdan si va aquí está la barra que ya para la válvula levantarla así va ahí está ahí ponételo en las piernas acá miren acá acá nomás mirame y lo vas a hacer ok aquí la recorras grabamos dale la barra esta es la parte un poquito complicada miren lo que le trata es de 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 la plata porque la plata es la que tiene es complicadito esto a mí esto sí siempre me ha costado más que todo porque soy miedoso este pero lo que está haciendo ahí don Jorgito él es experto hay que ver miren él de llanta no sabe mucho pero de esto sí jajajajaja de estas si sabe él bastante es que él 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 aprendió esto en los tiempos de Matusalén dicen Ahí lo está despegando Ahí para que no se están pegados Sí, es que ahí lo que está haciendo él es Ahí está, está saliendo la válvula Creo que ya salió la válvula Se volvió a meterlo, morito Ya había salido Ya salió la válvula, morito Agua Es que esta fue el tipo de yaca Las primeras que hicieron en este tipo Y las hicieron cerradas Ahí está la válvula metida todavía Gracias, ya, no me sale Oh, sí, es que se metió toda otra vez Hay una cosa que uno trata de no dañar La corbata que le dicen, me da Jorge O el flap, porque esa misma se... Porque no se lo metes en medio del flap Y el tubo, porque el tubo ya no sirve Ahí, para que no se dañe el flap Eh, colé Porque la flap es la que tiene el que se traba ahí Eso es lo que se traba ahí Es que como, eso es lo que pasa Miren, amigos Que eso se pega Entonces uno hasta esa parte de bule Que él está ahí manipulando Tiene que cuidarla para que no se rompa Porque se va a servir para el otro Ahorita como que sí ya salió la válvula Ahí está Es bien difícil Yo ahí sí como que Yo puedo hacerle tal vez hasta los frenos A los carros, cualquier cosa Pero en esto soy bastante... Pero allí le gana a mi papá Desde ahí le gano Y ahí compensamos Aunque... Ahí está, todavía está trabada El flap Que no va a romper Es que esa es la cosa Hay que cuidarlo Porque... Que no se vaya Es increíble como... Bueno Con algo tenían que empezar Para hacer los rines Para que trabajaran con la llanta Y lo empezaron así Cuando inició esto La cuestión de la llanta Están las formas en que En que hicieron que un vehículo rodara Usando este tipo de aros Berrines Son complicados y peligrosos Que tiene un aro Este aro que está acá Este aro Que está acá Está abierto Digamos Aquí así Tiene una abertura Sí Pero este está cerrado Completamente Esperemos Que se vaya a romper Es la basada Sí Es de meter ahí ¿Mirá si hay un desarmor ahí? ¿Con la barra pequeña? Con la barra pequeña Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va amigo Es bien complicado Este Ahora Este ¿Saben cuánto se cobra por Desmontar Arredar un trabajo? Cien dólares Se cobra por esto Porque Ahí va Ahí va De las que son tublets Que no llevan Esa cosa Ya Ahora Don Jorgito ya abierta Este es importante Los pies se me ve como estoy yo Quiero ver Me lo abierto Pero quiero ver Cómo tiene Ah sí hombre Si está arriba Ahorita le tomamos La foto allá Don Jorgito Que está todo Ahorita Él va a sacar Ya la llanta Hoy sí Pero ya se le va a hacer Más fácil Aunque Aunque ni tanto ¿Verdad? Es bien Es bien raro Es como tubles Es como Bien raro Es verdad Ahí está Todavía puede Qué bárbaro Ahora Para Más fácil Por hoy Dice Yo soy llantero No Para ser llantero Tiene que saber Todo esto Y si no Pues no puede hacer dinero Si no sabe esto Si puede Pero cuando le toca Cuando le toca una de estas Tiene que decir No Tiene que decir No puedo Y tiene que llamar Y tiene que llamar A llanteros 503 Entonces Los llanteros 503 Si sabemos de todo esto Ok Porque nacimos en esto Así Y no es fácil La verdad Aquí le van a poner el tubo Y ahora le vamos a poner un tubo luego Esta es la nueva llanta Mira Ahí está Continuamos Ahí está Mire Aquí se le veía el aire A esta llanta Mire 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 Cómo pueden andar así Bueno Ni modo Este Ahorita vamos a Esto ya queda afuera Y ahorita lo vamos a hacer A ponerle También hasta eso Quiere su gracia Lo que va a hacer Don Jorjito acá Valles 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 La que no trae la R Ok Pero Don Jorjito Usted está explicándole A Don A Jorjito ahí Pero no dijo Que es lo que dijo acá Esta es una llanta Radial Dice Y esta es una Valles 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 quiere decir Que esta tiene Esta tiene Va hecha como de lona Lona de De hilo Fibra Que se yo Lo que le ponen Y esta lleva Acero En estas partes De acá Alambres Alambres Por todos lados Entonces Entonces Si La radial Ahora La otra es Es De otra Material No Que no usaba Pero Fíjense que el tubo Ahí dice 900 ¿Ah? 900 900 Ahí lo están metiendo El tubito En la llantita Pero este tubo Un poco más grande ¿No? Si Un poquito Es que hasta eso Cuesta Meter ese tubo En Este No Cuando está haciendo frío Cuando está haciendo frío Vamos a conseguirle La manguerita Acá Don Jorgito Está haciendo frío Lo tremendo Aquí está La manguera Para Echarle Un poquito De aire Ahorita Traen Las Oya Las Tiene Ahí Don Jorito Ha cabido En la bolsa Los cargas Allá Allá Trae Jorgito Trae Esa parte Que es la que Lo más difícil Hombre Lo bueno Es que Ya tiene La Esto tiene Su lado El lado Quiere decir El agujero Más cerca Para la orilla Es el que va acá Ok El lado De afuera ¿No? En este caso Agua Braza Nada Es que cuesta La verdad Cuesta Mucho Como estaba acá O sea que Esto así Así se quedó Así lo metieron Entonces se agarró La forma esa Esto va a ser Una de las partes Más difíciles Esto de verdad Meter El flaco Pero la verdad Es que si Es bastante Complicado Ya Prácticamente Ya va a estar Esto ahí Solo falta Una parte Bueno Bueno Mira Ya Como miran Ya la parte Difícil Ya se metió El flap Ya se puso El tubo Y ahorita Se va A volver A hacerlo Y el mismo Proceso Como que Es una llanta Tuble ¿Verdad? Ahí Lo va a meter Igual Ahí Para yo Para yo Poder Meter Esto Claro Que Tenemos que Hacerlo Despacito ¿Por qué? Hacerlo Más corto Más corto Buena Ahí está Yo le digo Cuando se meta Un poco Porque De aquí No la va a poder Ver Bueno De aquí Y Ahora Aquí Está Siendo Hacerlo ahí está ahorita con la que el tiene tal vez ahí cayó bueno ojalá amigos que no se haya mordido el tubo como hay bastante presión en esto ahorita solamente a ver como como mete el ring el ring se mete de igual forma se le busca el lugar siempre la válvula está bien esto va al lado contrario de la válvula ok el agujerito este al lado que entra la válvula la válvula está aquí la parte que salió primero tiene que salir de última ok ustedes fíjense acá lo que voy a hacer yo miren miren niños dámelo algo bueno creo que eso es todo con eso tienen suficiente para ahorita lo que se va a hacer es echarle airecito y lo único que vamos a ver sería bueno que pero como esta es la parte más peligrosa de esto vean echar aire esta es la parte más complicada entonces vamos a hacerlo será que le echamos aire puesta ya pero don jorito tiene el martillo el martillo el martillito o la otra dale la otra dale la esa 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 manguera jorgito esa que cargas en la mano es para que él pueda alejarse un poquito y que no esté tan cerca del aro ahí él pues por lo menos va a quitar la cara de ahí aquí está el martillo hay que pegarle un poquito pero ya te digo que le pague que le pague ahí te vas el martillito ahí cuando vos veas que esto va aquí pegando hay que ver acá acá donde vea que se va ahí se le pega rapidito ven si por adentro ahí me echándole ya venire ahorita ahí va ahí va mira acabe un golpecito aquí suavecito para abajo es como para abajo así no ahorita aquí tiene que ser así así ok como para abajo ahí así ahí está ahí ahí nomás acá lo que mira es que va sellando ok ahorita no se puede ver muy bien que digamos ok en el suelo acá ahora sí ahorita venite acá se ve más abiertito mira así suavecito ok espacio hasta cuando él le dé esta es la partecita que se ve abierta acá ahí si quieres meterle una barra por algo no me puse a ver espéreme ahorita voy a ponerle otra barra aquí perdón esta esta es una forma permítame ahí ahí no ahí no ahí no no tienes que meterla por ahí ahí está abajo ya cuando tenga más presión va a salir la barra vamos a quitar la mano de ahí voy a meterla hasta aquí ok va a ver el martillito acabe Jorge acá un poquito sin miedo al éxito de la parte que ahí está ahí cuidado va que la quite yo quiero que la válvula ve si sale con la presión que tiene ahorita ahí está mira mira va ahora ya la podemos poner allá allá la vamos a poner ahorita eso eso es todo bueno eso es todo muchas gracias el video está un poco complicado pero tuvimos que hacerlo de esa manera muchas gracias llanteros 503